Música Aquí mi trabajo es desempeñarlo como agente del CANDE acá de la alcaldía municipal de Jiquilisco estar atendiendo a los estudiantes que vienen a dejar del bachillerato, tanto como de bachillerato como de escuela, a dejarlos las bicicletas. Música Se van, sí, con seguridad, van confiados pues de que uno se les queda cuidando y ellos salen pues. Hay quienes que van a veces hasta hacer un mandado a San Salvador, aquí la dejan a Usulután, Puerto del Triunfo, cuando tienen consulta al Seguro Social, aquí la pasan dejando y se les entrega su numerito a la persona y ahí se va. Que fíjense que tengo cita para las 10, está bien, ahí déjela, no hay problema. Música La idea aquí en nuestro querido Jiquilisco nació desde el momento que se remodeló el parque, en el mundo canesa y luego me entiende, resulta de que a través de muchos imprudentes para andar en las bicicletas, a veces los jóvenes usan mucho la imprudencia y luego a veces habían atropellado arriba del parque. Y para evitar esas cosas el consejo y el alcalde pues nació la idea de que la bicicleta había que cuidársela aquí, al usuario de la bicicleta, para que ellos más o menos no fueran a molestar el parque y no atropellar a niños, porque usted bien sabe que el parque es para que los niños jueguen, para que se vayan a divertir. Y muchas veces pues hubo, me entiendes, momentos de que atropellaban hasta ancianos. Música Aquí está, está el de la pitilla que la cuelga aquí en la bicicleta y este se lo lleva en su bolsa, con este viene reclamando su bicicleta y ya sabe a dónde está su bicicleta, con este lo retira, me entrega los dos números y luego se lleva su bicicleta. Música Música